Con el entrador del Sevilla Fútbol Club, Jorge Sampaoli, Jorge, ¿qué resumen podemos hacer del partido de hoy? Es un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así, ellos tienen un muy buen equipo, un equipo muy fuerte, armado para esta competencia y bueno, tuvimos muchos inconvenientes para poder jugar en la primera mitad y en el segundo tiempo, con un cambio estructural y de nombres propios, pues mejoramos mucho y tuvimos un partido en el que merecimos ganar. Bueno, un partido, como bien dice, que ha tenido muchísimas cosas, sin duda, el segundo tiempo es el camino para seguir en cuenta ante Almería, que también es un partido complicadísimo, ¿no? Sí, hay que intentar mantener básicamente la forma que tuvimos hoy en la segunda mitad, con un equipo que seguramente va a estar fresco, va a ser complicado y bueno, y tener la posibilidad de tener paciencia para tratar de ganar un partido y este partido en liga que nos permitiría estar mejor. Un 2-0 es un resultado, no vamos a decir, ni mucho menos que definitivo, porque en Turquía hay que jugar todos los partidos, pero es un magnífico resultado, ¿no? Se hubiera firmado antes incluso, ¿no? De empezar a jugar. Sí, seguro, con el tipo de rival que hay y con lo difícil que es este equipo, seguramente que es así. Perfecto, muchas gracias Jorge, y enhorabuena. Bueno, pues con uno de los protagonistas de la noche, con Joan Jordán. Joan, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues qué partido más raro, ¿no Joan? Sí, un partido raro, con dos partes totalmente distintas. La primera parte creo que no hemos estado bien, trabajamos unas cosas durante la semana que no hemos hecho bien, que no nos han salido, no estábamos cómodos. El equipo por un momento estaba largo, nos estaban robando, ellos se les veían encima cómodos, no las apretábamos bien tampoco y hemos estado incómodos. Encima han tenido situaciones de gol para adelantarse, que por suerte no ha sido así, y bueno, hemos dado creo un paso adelante a segunda parte, hemos sido un poquito más agresivos, tanto con balón como sin balón, queríamos controlar el partido un poquito más, hemos ajustado alguna posición dentro del campo y bueno, creo que ha sido una segunda parte distinta, que nos da un margen bueno para la vuelta, no está cerrado, pero bueno, un 2-0 es una victoria importante. La celebración de tu gol, una rabia tremenda, había quien decía en la grada, ¿se ha vuelto loco? No, yo soy así, sí que es verdad que rabia por cómo se está dando esta temporada, está siendo una temporada dura, estamos en una situación muy compleja, nosotros, nuestras familias, la afición, lo estamos pasando mal y estar en una situación así, cuando estar ahí abajo, que no te acaban de salir las cosas, es complejo jugar. Por momentos no das el nivel que quieres, en momentos sí, en momentos no, y es complejo, de verdad que es complejo jugar ahí y creo que la plantilla tiene más nivel y estoy convencido, tanto a nivel individual como colectivo, pero la realidad es que por momentos no lo mostramos y está siendo así, esa es la realidad. Por lo tanto, quedan dos meses y medio, tres de competición, ahora tenemos el domingo un partido muy importante y la victoria de hoy nos refuerza tanto en Europa League como para, de cara al domingo, para que la gente venga con mucha energía, se merecen esta victoria, ha estado increíble todos los que han venido y así afrontamos el partido del domingo, y creo que es muy importante, con un poquito más de alegría y con más confianza. Perfecto, pues Joan, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el gol. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues con el segundo goleador de la noche, teníamos antes a Joan Jordán, ahora a Erick Lamela. Erick, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Lo comentamos con Joan Jordán, ¿qué partido tan extraño con tantos cambios? Sí, un partido difícil, muy difícil, ellos son un gran equipo, les mostraron que juegan muy bien, la primera parte fueron muy buenas, jugaron a un ritmo altísimo, en la segunda no lo pudieron mantener y nosotros mejoramos mucho y bueno, fue también gracias a la entrega, al sacrificio que hizo el equipo durante los 90 minutos, nos llevamos un buen resultado. Sin duda que el segundo tiempo es el camino también para la liga, ¿no? Sí, obviamente, cada victoria es importante para este equipo, para la mentalidad, para la fuerza, para agarrar confianza, y bueno, ahora el domingo tenemos otro partido muy importante, donde tenemos que saber cómo jugarlo y tratar de ganar de vuelta en casa, que se nos está dando bien. Por otra parte, ese gol que has marcado en el día de hoy, te refuerza, ¿no? Te ha venido bastante bien. Sí, siempre es lindo marcar y mucho más cuando el equipo gana, porque tiene que servir, obviamente, si no, no tiene mucho sentido y bueno, hoy se dio todo, así que feliz, feliz por la victoria, feliz por el resultado favorable, pero queda todavía otro partido muy, muy difícil, donde tenemos que reafirmar esto que se hizo hoy. Perfecto, pues muchas gracias, Eric. Le pregunto ahora mismo a tus compañeros, ¿qué cambio no de un tiempo a otro, no? Sí, bueno, el míster creo que también ha ayudado en ese cambio, nos ha dado las indicaciones para controlar el juego, para no ser un partido de transición, y creo que el equipo lo ha notado en la segunda parte, cuando hemos controlado el juego han venido las ocasiones y han venido los dos goles. En ti particularmente el cambio de botas también te ha venido bien, ¿no? Sí, bueno, la primera parte es cierto que estaba un poco más descontrolado, también el partido era de ida y vuelta, como te he dicho, y era un poco más loco, en la segunda yo creo que hemos tenido mala posición y se ha notado también en mí. ¿Se te ha notado mucho más suelto y más cómodo en esa segunda parte? Bueno, más rápido no, porque la velocidad es la misma, pero sí con más balones al espacio, en fin, que has tenido mucha más participación, ¿no? Sí, bueno, también, como te he dicho antes, ayuda también cuando controlamos más el juego, cuando los balones, o sea, son con ventaja, los compañeros, es gracias a ellos, al final dependemos de todo el equipo, se ha visto que el equipo ha hecho una segunda parte increíble, pero tenemos que ir allí a ganar y que nos sirva de experiencia lo que pasó con PSV. Eso te quería preguntar precisamente, es un resultado, yo creo, si no soñado, magnífico, pero sí es cierto que siempre que se ha hablado de Turquía, no sé si has tenido posibilidad tú de jugar alguna vez en Turquía. No, la verdad que no, lo veremos en el juego, pero bueno, antes hay un partido el domingo que creo que para mí es el más importante de la temporada porque tenemos que ir partido a partido, tenemos que sacar los tres puntos, estoy seguro que la afición nos ayudará y ojalá que salga bien. Perfecto, muchas gracias, Braña, y enhorabuena por el partido. Gracias.